Y en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, en el centro de San Salvador se desarrollaron actividades para la concientización y prevención de más contagios. A lo que va del año, más de 900 nuevos casos de contagios por VIH se han detectado por las instituciones de salud en el país. Cifras que se suman a los más de 19 mil salvadoreños diagnosticados con esta enfermedad. Sin embargo, las formas de prevención también se están ampliando, pues ya se analiza el método PREP en San Salvador, el cual consiste en la toma diaria de una serie de medicamentos que reducen las probabilidades de infectarse. Y aunque los expertos detallan que se está en la fase de prueba, esta podría convertirse en una forma más de reducir casos de contagios. La PREP se está empezando a implementar como ahorita en el país como un pilotaje. Se va a arrancar con algunos hospitales, algunas unidades de salud y algunos socios para ver qué resultado nos da. No podemos lanzarlo en general todavía sin tener un estudio de cómo nos va a funcionar. Pero sí es una forma de prevenir nuevas infecciones. Las personas que han tenido contacto con una persona con VIH se toman el medicamento y podemos reducir el riesgo de infectarse por VIH. Esta y otras actividades se realizaron durante el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de la Capital. Organizaciones y asociaciones que trabajan en la prevención de la misma realizaron pruebas rápidas de VIH a personas que desean descartar si son o no portadores del virus, además de brindar consejería e información sobre las consecuencias de las prácticas sexuales sin protección. Pues me parece muy bien porque así uno puede realizarse pruebas más fácilmente y saber cómo uno está de salud. ¿Cómo considera usted la importancia de saber si somos o no? Porque al final todos estamos vulnerables a esta enfermedad. Pues tratarse a tiempo. ¿Cree usted que esa es la clave para poder...? Sí, es sumamente importante. Parece muy bien porque así estamos ya sabedoras de qué es esta enfermedad y cómo se transmite también. Y por eso es bueno que hagan estos eventos. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, al menos el 23% de la población infectada con VIH en América Latina y el Caribe desconoce su infección. Es por ello que las autoridades de salud hacen énfasis en la importancia del chequeo médico y del uso del preservativo como medida principal para evitar contagios de esta enfermedad. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.